Este mercado de Caracas luce vacío. A pesar de las ofertas que muchos comerciantes anuncian, los clientes no llegan. Se pone en oferta la ropa, se pone tres por dos así para uno atraer clientes y eso, pero no es igual. Porque yo traje mercancía en diciembre y todavía tengo ropa de mercancía de barrio. No he podido pedir, ¿no? ¿Cómo pido si todavía tengo mercancía ahí? Ese es el capital que tengo ahí parado. Las ventas vienen a la baja en los últimos meses, en medio de un clima de ralentización económica en Venezuela, tras un rebote del año pasado que había dado optimismo a los vendedores. Lo que pasa es que tú habías visto crecimiento y tenías la esperanza de que ese crecimiento continuaba. Y no solo tú, también las empresas. Y, por ejemplo, compraron mercancías, produjeron inventarios, pidieron crédito para prepararse a la demanda y no ocurrió. La economía venezolana experimentó en 2022 un crecimiento de 15%, después de haber caído 80% en ocho años de recesión. Pero actualmente la contracción de las ventas en Caracas y la región central alcanza 21% y la situación es mucho peor en la provincia, según advierte la Asociación de Comerciantes Concecomercio. El rebote de 2022 se vio reflejado en la apertura de nuevos establecimientos, aunque ya varios cerraron en los últimos meses o replantearon estrategias por competencia y poca demanda. Los tímidos signos de recuperación del año pasado comienzan a ser opacados con señales de recrudecimiento de la crisis económica en el país. Tenemos que recordar que el consumo, según datos del Banco Central de Venezuela, representa un 68% de la actividad comercial. Estamos hablando casi tres cuartas partes. Entonces, con 436% de inflación, cualquier persona con cualquier sueldo es difícil que pueda mantener su poder de compra. Enero pasado fue el mes con la inflación más alta de los últimos dos años, 42,1%. La firma Data Analysis calculó la pérdida de confianza del consumidor en 23%.